Hoy específicamente es el Día Internacional del Cáncer y tuve la oportunidad de visitar un hospital con algunos pacientes muy especiales. Pequeños niños que los consideraría mis maestros y mi ejemplo de vida. Tuve la oportunidad de conocerlos, conocerlos fue una bendición espectacular, compartir con ellos, hablar con ellos y solidarizarme. Son unos guerreros, son unos maestros, vuelvo y lo repito, y espero volver a verlos. Dios los bendiga muchachos y sigan para adelante, sigan soñando. Los sueños se hacen realidad y más cuando tienes fe en tu corazón.